qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción bueno el autor o lópez este tremendo artista sacó un nuevo tema que se llama como yo te veo así que vamos a ver qué onda de esto por supuesto acá siempre apoyando la movida vamos tiene encima tiene el lirik hermoso vamos se viene el tema de amor quiero que te veas como yo te lindo te daría mis ojos para que te sepa lo que siento y como yo te quiero y que lo daría todo para verte y sé que con vos lo volvería a hacer y que separe el mundo como la primera vez y quiero entender que lo que tienes que no dejo de verte como la primera vez quiero que me veas como yo te veo haciendo lo mejor que puedo pretender me se va a este beat medio fólico tengo tantas cosas que no te he contado y ya cumple algunas de las que soñé y aunque ya no estés juro que seguiré recordándote llévate mis ganas de amar porque no los quiero otra vez me encanta el hecho de que la letra la puede agarrar cualquier persona a hacer la suya eso me parece algo como que lo tengo que destacar antes que la instrumental porque me parece que es algo muy poderoso y como lo muestra en el vídeo prácticamente si lo podés dedicar a tu mascota a tu hijo a la persona que amas prácticamente a cualquier persona es una locura eso o sea que esté tan bien armada la letra que vos se lo puedas o sea que lo puedas dedicárselo realmente a alguien que amas y querés mucho no importa a quien sea y eso está pero brutal porque no habla explícitamente de nadie y eso está genial después bueno me parece muy interesante el hecho de que vaya por este lado porque los temas anteriores que yo había reaccionado a él no tenían nada que ver a esto y eso está buenísimo en este caso como que lo ambientan más acústico por el lado de los pianos de los teclados como más suaves este beat medio folk desde el lado de los toms con estos tambores con reverb me gustó mucho me parece súper interesante me parece una vuelta muy interesante también para un artista tener esta versatilidad de poder sacar los temas que tenga ganas sobre todo y me gusta mucho eso eso me encantó me pareció como algo diferente algo que me atrae desde el lado de digamos de batero porque digamos te permite como explorar muchísimos ritmos muchísimas cosas me parece muy interesante eso así que sigamos loco que bueno igualmente capaz que hubiese estado bueno no una va a armar algo con una bata seguramente capaz falta medio tema yo todavía capaz que estoy hablando al pedo pero vamos a seguir vamos a dejar de hablar en lo que me gustaría a mí y lo hablo a lo último y sé que como lo volveré a ir que separe como la primera vez primera vez y quiero tener que lo que tengo que no dejo de verte como la primera vez y aunque algún día te olvides de mí vale la pena intentarlo por ti me la mano que te hago sentir que aunque esté sola siempre estará ahí está todo como muy masivo te abraza muy bien me encanta que le haya dañado cuerdas que la voz de él está buenísima porque él al tener un tono alto quiero que te veas como yo te veo hermoso loco hermoso me gusta como les decía esto que él tiene el tono de medio agudo entonces arman la base súper grave grave y en sí con mucho con teclado con guitarras con estos toms muy masivos y está buenísimo porque él corta entonces no digamos no hay nada que se moleste en sí eso está buenísimo después bueno capaz que yo hubiese armado un beat un poco más loop en lo que son los toms capaz que más cuadradito porque creo que el pulso que era este bombo en negra con el ton de pie más grave o sea hubiese armado algo así que se repita y capaz que ir digamos haciendo los acentos del tambor con algún stacks ¿no? o con algún plato ¿no? de medidas grandes que digamos que no moleste que no sea tan agudo en el mix sino que sea algo que vos puedas digamos que se pueda guashear capaz que el hecho de haber yo lo grabaría capaz que con masos ¿no? con estos palos que tienen los masitos más de orquestales más de timbal capaz como para que el digamos el golpe del plato no sea tan tan estridente sino que realmente lo guashe más que que sea el golpe pero me parece super interesante que vaya por este lado musicalmente me aportó mucho me gustó me parece que que es también un estilo que que a todo el mundo le puede gustar ¿no? mirándolo desde el lado comercial es un estilo muy radial que como que se lo puedo mostrar a mi mamá tranquilamente y le puede gustar como me puede gustar a mi como le puede gustar a cualquier persona y eso está buenísimo la letra hace también que vos conectes que se lo puedas dedicar a alguien me parece que cierra por todos lados realmente así que si les gustó denle like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme en Instagram a Nacho La Huerta y estoy subiendo un poquito más del día a día suscríbanse a este canal que hay mucha gente que ve los videos que no está suscripto así que nada si tienen ganas de apoyar la movida vayan a suscribirse y nada nos vemos la próxima y muchas gracias por el apoyo gracias